Y por eso Cristo fue enviado a morir a la cruz Nosotros a la iglesia amamos a toda la humanidad y por eso estamos aquí diciéndoles que Cristo les ama y que nosotros les amamos y seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo que busquen al Cristo, que solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay respuesta Espíritu Santo Sácame a danzarle Espíritu Santo Sácame a danzarle Espíritu Santo Sácame a danzarle es una señal es una marca puesta por Dios a ti vida, a la voz de Dios para que no haya nada que introduzca dentro de tu alma, dentro de tu cuerpo dentro de tu espíritu, cuanto alaban a Dios porque está sellado para la salvación de Cristo, está marcado por Cristo Jesús, por medio de su sangre si tú abres tu boca a la voz, a la voz si abres tu boca baile a la mano abres tu boca baile a la mano así es que le gusta a Cristo así es que le gusta a Dios así es que le gusta a Cristo así es que le gusta a Dios siente un fuego que te va a quemar siente un fuego y la va a va a sacar y por eso Cristo fue enviado a morir a la cruz nosotros la iglesia amamos a toda la humanidad y por eso estamos aquí diciéndoles que Cristo le ama y que nosotros le amamos y seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo que busquen a Cristo que solamente en Él hay salvación solamente en Él hay respuesta y aún así es que nos vemos Gracias.